¿Qué es lo que está pasando? Ahora no pregunte, no pregunte, Miriam, apure, doña Carlesa, apúrele. Me imagino que ya sabe que Carolina está acá. Sí, sí, ya sé, ya sé. Pues mucho cuidado, Dami. Apúrese. Mucho cuidado, no se me le acerque porque no respondo. Vámonos. ¿Ustedes qué van a hacer con ese revólver? ¡Mamá, para que se lleve el revólver de mi abuelo! Hola, Carolina. ¿Pedro, cómo está? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carolina? ¿Cómo estás, Carolina? Bien, sí, señora. Soy Rita. ¿Usted? No, no, no puede ser. Sí, Carolina. Soy Rita. Tal vez usted se pregunte por qué pasaron los años tan vertiginosamente sobre mí en tan pocos meses. Y tal vez usted misma tenga la respuesta. No le entiendo. Tal vez lo que me pasó a mí está ligado con los espejos que se rompen a su alrededor. ¿No le parece extraño eso? Pero es que eso no me pasa solamente a mí. Pasa en este pueblo. Se rompieron los espejos la noche que usted concibió el hijo que va a tener, ¿no es cierto? ¿Lo recuerda? Eso sucedió en Bogotá. ¿Y qué pasa con eso? Carolina, tenemos que revisarla. ¿Cómo así que me tendrían que revisar? ¿Qué pasa? Pues queremos salir de una duda. Quítese la blusa. ¿Usted está loca? Ya la escuchó. La obedezca. Espáreme si quiere, don Pedro, pero a mí no me respeto. Carolina, no compliques más las cosas, ¿sí? Mire, quítese la blusa, déjenos revisar y nada más. No, Rita, a mí me explican que lo que van a hacer, que lo que están buscando, o hagan lo que quieran. No es la primera vez que me hace una cosa de estas. Al abuelo le tocó sacarme del pueblo para algo así, ¿qué es lo que quiere? Queremos establecer lo mismo que queríamos establecer el otro día. ¿Qué? ¿Si soy la hija de Barrantes? Exactamente. Yo no soy la hija de Barrantes. Que se se ridicule, yo soy la hija de Bárbara Duarte. ¿Estás segura? Pero ¿cómo no vas a saber quién es mi mamá? Por Dios, si no hay están los papeles que lo certifican. ¿Y si está tan segura? ¿Por qué no se deja revisar? ¿Qué es lo que me tienen que revisar? Sabemos que la hija de Barrantes tiene una marca de nacimiento. ¿Qué marca? Un lunar más o menos a esta altura. ¿Usted lo tiene? No. Bueno, ya ve, solo queremos estar seguros de eso. Después de eso nos vamos y nos olvidamos de todo. No tengo la mancha, váyanse que no la tengo. No nos iremos, Carolina, obedezca. No me voy a dejar revisar ustedes, y menos a frente de ustedes dos. Está bien, déjenme a solas con ella. Rita, no me voy a dejar tocarte a usted. Está bien, Carolina, está bien. Vamos. ¡Eh! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Madre de Dios, suélteme! ¡Suélteme! ¡Que yo no tengo esa marca! ¡Suélteme! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Papá! ¡Ya, cálmese! Ya, sujétenla bien. Miren para otra parte. La mujer no se puede ni tocar. Y después dudan que es la hija de Barrante, ¿no? No, no, no. ¡Vale, saca la oliva! ¡Para adentro! ¡David, quédese usted de aquí! ¡Váyase! ¡Quieto! ¿Con miedo o no? ¿Lo dice? ¡No! Es la hija de Barrante. ¡No, yo no soy! ¡Suéltela! ¡David, váyase! ¡David, váyase! ¡No! Los que se van en este momento son ustedes. Y ahora la sueltan, Pedro. ¡Suéltela! ¿Qué? ¿Los piste a disparar? Si no la sueltas, se lo juro que sí, Pedro. ¡La suéltanla! ¡No sea imbécil, David! Usted le puede disparar a una sola persona, pero no a las dos al tiempo. Y si lo hace, se muere. Y ella también. Perfecto, mi amigo. Porque seríamos tres los muertos. Carolina, yo y usted. Porque le juro que es el primero que mato. Vamos a ser cuatro los muertos. Porque si las llegan a tocar a ella, me van a tener que matar a mí también. ¡Deje de hablar de estupidez, Carmeza! ¡Ella me dice a Barrantes! ¿No es que tiene la mancha? Pues puede tener la mancha, puede tener la sangre. Pero es una persona conocida. Podemos llegar a un acuerdo, Pedro. No sea ilusa. Ella lleva la sangre de su padre. Y en todos los años de la historia de Barrantes en este pueblo, no ha habido tratos, únicamente humillaciones, latigazos, crueldad. Y no podemos arriesgarnos a eso. Ella y la naturaleza son nuestros peores enemigos. ¡Pero qué pasa! ¡Están locos! ¡No se dan cuenta que ella no es enemiga de nadie! ¡Están ciegos! Y ahora suéltela, Pedro. ¡Suéltela porque le está haciendo daño! ¿Qué? ¿Quién hará esto por las buenas? ¿O con muertos? El primer muerto será usted. Aquí no habrá muertos. Déjenla. Pero... Usted no le va a disparar a David. No le va a disparar nadie a nadie. Así que déjenla y vámonos. ¡Ya! 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 Usted se va conmigo. No voy a ningún aparte. Me quedo acá. Ni se le ocurra regresar. Ya pasó, ya pasó. Usted y yo tenemos que hablar. A usted no le conviene quedarse aquí con ella. Ella es la que le trajo todas las desgracias. Y le va a traer la muerte si se queda con ella. David, acostámosla en otra parte. ¡Venga, Diego no en el cuarto! ¡Ya, Carolina! ¡Ya! ¡Ya! ¡Gracias!